Bueno, está la siguiente prueba de la élite. Ahí va el piloto, nos va a demostrar sus habilidades. Pachengos, eso es, nos lo vamos a fular. Y bueno, ahí está el piloto. Vamos para adentro. ¿Llevas bolsas? Para los vómitos y todo eso. Mira que hostia me ha dado. Que se queda ahí, me pongo, no, levántate que estás cómodo, que no se levantando, que le están dando convulsiones. Es un normal, tío. Venga, vamos. Venga, vamos. Tío, tú primero. Espera, 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 espera. Para, para, para. Cronómetro. Cronómetro. Venga. ¿Qué hacemos? ¿A los tres sitios o solo a uno? ¿Tres sitios en cuánto tiempo? Son... A primer sitio en 3.15, al segundo en 2.05 y al tercero en 40 segundos. Vale. Estoy diciendo. ¿Lo digo yo al primero? Venga, vale. Yo tengo justo, espera, que tengo, tengo el 3.15 desde aquí hasta las canteras. Cantera, eso es. Cantera. Vamos a la cantera. Sin marcar, ¿eh? Sin marcar. ¿Sabría así? Uy. Sí. No le estoy dando al Zousa ni nada. Ya, ya. No, no, si marcas no me lo va a parecer. Vale. Claro. Algo. Venga, vamos. Esto lo hacemos para que a ver si os conocéis el mapa. ¿Sabéis? Que a la mayoría de los lugares os he dejado de otra piña que no. Vámonos. Es un lugar el más o menos fácil. Me lloro. Bueno, aquí vamos. Los avioneteros. Pachenko, no te has aceptado, ¿eh? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el lastre? ¿Qué tal el avión? ¿Qué sientes? Bien. Lleva los ojos al tono, tú. Está bien. He visto antes un par de remaches del ala que estaban sueltos, ¿no? No te preocupes, es normal. Es bien. Están cantados. Están cantados los remaches. ¿Tú, Iker, qué dices? ¿Vamos aquí dentro multado del avión? Claro. Le está mandando mensajitos. A ver, tal. Show me. Show me. Le invitamos y que se quede por ahí. Invítale. Yo estoy aquí. Pues yo he dicho la primera, ahora vengo, ¿eh? Vale, venga. La buena es esa, que pongo la pista de adentro y no sale la gente a dónde. Me voy a quitar el mapa yo. Porque como soy el que grabo, yo no se vea. Te digo que Iker me ayudas, no sé, no. Ahí ya está. Ya no tengo mapa, Iker, me tienes que ayudar, ¿eh? Joder. Me va a vivir que yo te ayude. Joder, porque no tengo mapa. No veo nada en la puta pantalla. Me tienes que llevar tú a los sitios, cabrón. Ah, sí, sí, sí. Para que no se vea... Joder, lo del coche no podemos hacer nada, porque se ve como se escapa. Sí. Pero esto, esto sí no se ve de dónde tiene que ir. Guau, esta avioneta es mucho más rápida que con la que hiciste para cinco, ¿eh? Bueno, bueno. Haciendo pruebas. No, con la que hiciste para cinco. Sí, sí, desde luego. ¿Qué tiempo lleva? Dos treinta. Ahora sí está haciendo. Espera. Creo que está haciendo, estoy privado. Vale. Eh, clean. Vale, clean. Ahora desde aquí, da vueltas alrededor. Aquí, alrededor de la cantera. Desde aquí tienes que ir hasta el puerto de Paleto Bay, donde sale el submarino y el modo individual. Ah, vale. No, tú digas. Ya. Yo voy con cascos. ¿Y si viste ahí? ¿Eh? 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 No, una leche. ¿Qué tienen que hacer en todas primero y luego yo? Sí, no. Javi, en cada caso de Javi, el que Pacheco se va. Por tu acaba de Javi, te hacemos aquí. ¿Es facilita, Javi? ¿Qué bien? Eh, sí, más o menos sí, el mapa es muy sencillo. Es mucho de orientación, como hemos escuchado, entonces es mucho de orientación. Para una lección. Ya, esto deberíamos darle quizá del mapa, ¿eh? ¿Qué? Guay. Sí, pero si te fijas no le he dado el pausa a ni una, ¿eh? Claro, no le he dado el pausa, ¿qué más le ha dado? Ya, ya, ya. Está igual. Sí, pero sí, el mapa está jodido, sí. El mapa está muy jodido. Guay, como sea niebla y lluvia, ya fin. Ya flipas, yo. Va la gota, ¿sí? ¿Qué? Déjame que te dé un pectoral. ¿Cuánto tienes que hacer? ¿Eh? Pues no sé cómo, no sé cómo lleva, chami. Ah, es que es el talón. No sé, no sé cuánto lleva el tiempo. Si tiene que aterrizar o algo. No, hay que pasar por encima del puerto donde sale la... Donde sale el esto. Madre mía, qué meneos. Javi, voy a devolver, ¿eh? Cuál meneos que nos estamos pegando. Estás tirando por la ventana. ¿Pero qué va? ¿Y tú en un avión? A cuatro. Vamos para los que vamos al modo de arriba. Los instructores. Vale, vale. ¿Y ahora por qué va? ¿Por un acancelado? Muy bueno, Kip. Ahora, desde aquí, tienes que ir a la comisaría de paletores. Hostia, ¿has fijado que estaba yendo primero mal? He dicho, no, no, no. Tan arriba no. Vamos a ver. No sé cómo va. ¿Por qué punto va bien? Va bien, ¿eh? Va bien por tercero, ya. Esto anda bastante más que con las que hicimos, ¿eh? Sí, sí. Da igual. Que sepa ir a los sitios. Vale. Perfecto, Javi. Vale, ya está. Perfecto, Javi. Me ha superado las tobas. Tienes un congreso, su fila. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. A la ciudad. Vuelve a la ciudad. Vuelve a la ciudad. Vuelve a recogerme. Javi. Haz un gesto de la victoria. Vuelve al aeropuerto de... ¿Haz un gesto de la victoria, Pache? Tengo que ir al aeropuerto de... ...de los tantos. No, tú no. Estamos a ver con... ...con este, con ti. Vuelve al aeropuerto de los tantos. Sí. Bueno, cuando me deje... ...no puede que, ya sea... ...el aeropuerto de los tantos. ...el aeropuerto de los tantos. ¿No hay que iris? Sí, así pone... ...posterior. No, ese es colega mío. No. A ver, Sergio, es amigo mío, Potti. Ya, ya sé. Vale, vale. Estuvimos jugando... ...con él ayer. ¿No, Sergio? Vale, vale. Sí, sí, sí. Y ahora que tiene que hacer el cabrón, ya ha terminado. No le queda mucho. No chome. Aquí tengo el diploma ya. Tengo el diploma. Tengo una prueba sola. ¿Qué dices? Que rapidez, ¿no? Ahí que voy a... ...vamos a ponerla en la gala, a ver. Madre mía. No. A los tantos, eso es fácil. Y tiene que aterrizar por el cojones, ¿o no? No. Sí, que aterrice así, a los tantos. Sí, que aterrice y bien aterrizado. No vas a sentir... No vas a sentir ni el toque. En el suelo. A ver, mira, pone la vista de dentro, Javi. Como... ...como sienta el... ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué? Nada que... Estar aquí montado en el puto avión, he subido niveles de la crew, ya soy nivel 6 Yo F-30 y tanto Hijo puta ¿Qué nivel? Venga, ahora vuelvo Soy nivel 6 de la crew, de esta crew soy de nivel 6 A mí me ponen nivel 170 Sí, pero porque está bien, si claro, te la debería atornarte, pero de la élite Ah, coño, es verdad Sí, aprobando esa ya es de la élite Eh, sacando ya esa ya es de la élite, le faltan más Creo que le queda una Mira, porque lo que te he dicho, no vas a sentir el toque con el suelo Estoy con la vista de dentro, ¿no? Mira, es que íbamos haciendo el acercamiento, la aproximación Ya veo, habla como una fafata Hola, lo han reventado Dos minutos Felicia muerto Estoy jugando la vida por ir a recogerte No lo he sentido, Javi, ha estado muy bien, no he pasado miedo en ningún momento Me agarra un poquito la pierna de Iker, pero... Ahora queda la última, es la más difícil Esta es la garras de que vienen curvas Ahora la garras de que vienen curvas Venga, corto retransmisión en cuanto me bajo del avión ¿Has frenado ya? Un frenario, dios Venga, vamos a ver ¿Estás saliendo del avión, señoritas? O sea, llegamos hasta el final de la pista, pues ya está el coche amarillo Joder Iker, está muy tierno, ¿eh? ¿Dónde está? Fuera, fuera O sea, el coche seguirá, seguirá el coche amarillo ahí al final Mira, con el... Voy para allá Vamos con el... Ah, el coche amarillo, tira, tira hasta ahí No, no está, ¿no? No, no creo Tira Tira a lanzar, a lanzar, que está ligado Y... Turismo R ¡Dios! Madre mía, te veo que están cortándote todo el carro, ¿eh? ¡Dios! Pero el coche ya está, medio muerto, tío Están volando, ¿eh? Bueno, hasta aquí la segunda prueba ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!